El país abre una nueva etapa en su democracia tras las fraudulentas elecciones del pasado 20 de octubre establecidas por la OEA. El gobierno de transición junto a los asambleístas emitieron una nueva convocatoria a elecciones que se deberán realizar en el 2020. Y las nuevas autoridades electorales dirigirán este proceso. Amacho, Cumari es lo mejor. Participar en el próximo proceso electoral. Sí, ya no es candidato. Nuevas elecciones en el menor tiempo posible. La promulgación de la ley de convocatoria a elecciones y recomposición del tribunal electoral fue la bandera a cuadros para la carrera electoral. Sin más demora y sin importar que no existe una convocatoria oficial a las urnas, se presentan los aspirantes a la silla presidencial. El primero fue Carlos Mesa quien confirmó su candidatura para el 2020. La decisión de comunidad ciudadana de participar en el próximo proceso electoral como no puede ser de otra manera. Las aguas en los opositores a los que fue el régimen Debo Morales esta semana no estuvieron tranquilas. Víctor Hugo Cárdenas, excandidato de UCS, declinó su candidatura y volcó la apuesta por el binomio Camacho-Pumari. Personas como Camacho, como Pumari, encabecen esa nueva opción de un proyecto país. En escena también apareció Chin Yun Chun, tercero en las fallidas elecciones del pasado 20 de octubre, quien dijo presente. Puedo decir que soy candidato de diferentes partidos políticos porque cada uno de ellos me invitó a que yo sea su presidenciable. Sin embargo, para Chi el panorama no se torna sencillo. El partido que lo propuso ahora mira otros horizontes políticos que según sus allegados podrían tener un componente cívico. El señor Chi ya no es candidato ni va a ser candidato del PDC. Mientras se habla de candidaturas, virtudes, logros y la lucha contra el MAS en la asamblea, los consensos avanzaron para las elecciones de vocales nacionales y departamentales. En 20 días vamos a tener un Tribunal Supremo Electoral constituido que nos va a anunciar la fecha de cuándo serán las elecciones. Un recorrido de Camacho y Pumari por algunos departamentos, comenzando por Potosí, consolidaron esta semana la ruta a la candidatura para el 2020. El comité fue un sueño que siempre tuve. Esto se ratificó el viernes cuando Luis Fernando Camacho presentó su renuncia al Comité Cívico de Santa Cruz para mirar hacia Palacio de Gobierno. Que de esta institucionalidad podemos lograr aún mucho más. Yo voy a renunciar al comité. Tiene todo nuestro apoyo y estamos seguras que usted va a ser un presidente que va a quedar en la historia. Casi en paralelo, Marco Pumari desde el sur fue propuesto por algunas organizaciones y cívicos como candidato a la presidencia. Te voy a proclamar aquí candidato presidencial de Bolivia. ¡Pumari presidente! ¡Pumari presidente! Para los expertos, hablar de candidaturas y candidatos antes siquiera de que se convoque a elecciones no es un síntoma saludable de una oposición que nunca pudo unirse contra el MAS. Una señal de que la dispersión del voto es un ejercicio propio de visiones distintas. Cuando tenés democracia por montones, como que te ahogás con ella, ¿no? Estoy seguro que los políticos ya han entendido que no pueden ir a hacer papelones y no se van a mentir a ellos mismos. Entonces probablemente hayan tres, cuatro candidaturas y no haya más. En todo este juego político, aún el MAS no perfiló ninguna posibilidad. Por ahora el partido sigue aturdido por la renuncia de Evo Morales y por la fragmentación interna de los llamados radicales y quienes buscan un cambio en el partido azul, blanco y negro.